Así es Pablo, buenas tardes. Y estaban con este problema de la iluminación, falta de luz, falta de agua y también de recolección de basura y no están consiguiendo respuestas. Ahora mismo están haciendo cierres intermitentes aquí en la avenida Veneda, está con nosotros Celia Costa para comentarnos. Buenas tardes doña Celia. El problema que siguen teniendo, ¿no encontró solución? No, no encontramos ni una solución. Necesitamos luz, agua. No están asistiendo la CEM, pero es muy poca la ayuda. Y hace dos días que no tenemos luz y necesitamos una respuesta al gobierno. Nosotros somos bañandenses y necesitamos ya una resolución para no andar mendigando así parques, vederas, porque somos demasiado discriminados. Eso nosotros pedimos, solución al gobierno. Con respecto al tema de la luz, vimos que llegó un camión tercerizado, por lo menos de la ANTE, ¿no llegó a solucionar el problema? No, no solucionó. Dice que nos va a poner la otra semana y nosotros no podemos esperar porque tenemos muchos niños aquí, ancianos, y somos también seres humanos y necesitamos también. Nosotros no es porque queramos vivir, vivimos así. Y por favor, señores que están en el poder, háganme por favor, cago a nosotros. Queremos una solución de una vez por todas ya. Lo que le están diciendo en una semana, ¿van a estar una semana sin luz? Sin luz, esa es la respuesta de la gente de la ANTE. Esa es la respuesta. ¿Y mientras tanto qué van a hacer? ¿Van a estar manifestándose acá? Y acá no vamos a quedar, no vamos a quedar acá. Día y noche no vamos a quedar. Y vamos a venir más porque es injusto. Nosotros somos seres humanos también. Otros problemas, me decían el tema de la basura, ¿eso es algo recurrente? Empiezan ya a entrar los camiones y eso, ya empiezan a tirar la basura, ¿verdad? Pero falta más. Muchísimas gracias. Gracias. Era don Celia Costa que también nos estaba comentando. Aquí mismo en la avenida Venezuela esta vez y Artigas que es aquí paralela o están cerrando también de repente. Entonces para tener en cuenta la ciudadanía que transita por estas zonas, Venezuela un poco más arriba está cerrada. O sea, la policía está cerrando para que la gente no pueda acceder hacia esta zona. Y aquí es zona de obras, o sea que se complica también la situación y está sin mucho tránsito la avenida Artigas en este momento, Pablo.